La secretaria de la Función Pública, Irma Erendira Sandoval, presentó como subsecretarios de esta institución, al exaspirante fiscal anticorrupción, Ricardo Peralta Sucedo, y a Tania de la Paz. Durante la entrega-recepción, por parte de la extitular Arely Gómez González demandó a los funcionarios públicos que ejercen su labor con honradez, ya que por ser una de las secretarias ejes del nuevo gobierno, tampoco tienen derecho a fallar, como expresó el sábado pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador en su toma de protesta. Sociedad, confiamos en ti, dice ciclista que escoltó a AMLO, poniendo todas nuestras capacidades, poniendo las capacidades, en esta tarea y al mismo tiempo les exijo, como me exigiré a mí misma, que no haya ningún un aspecto que nos lleve a manchar esta cuarta transformación. No tenemos derecho, como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, a fallar. Esta es la secretaría que menos derecho tiene a fallar, dijo en su discurso. A su equipo también se integran Federico Usim, ex-contralor en la Secretaría de Gobernación en el 2006 como coordinador de asesores de Sandoval Ballesteros, Daniel García como coordinador general de órganos de vigilancia y control. Destacó que el ejército de los ciudadanos será fundamental para el relanzamiento de la función pública, para hacer de la fiscalización un proceso ciudadano y del seguimiento a las quejas y denuncias un proceso para colmar los objetivos de los ciudadanos. En ocasiones anteriores han anunciado una reestructuración del Sistema Nacional Antricorrupción, en la que se integrará la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y la Unidad de Inteligencia Financiera. Justicia gobernadores panistas acuerdan autonomía en seguridad con durazo política el comienzo ha sido de contrastes, pero sobre todo de esperanzas. ¡Gracias!